Miles de millones de pesos han sido desembolsados por el Estado Dominicano en las últimas dos décadas gracias a contratos supuestamente beneficiosos para el pueblo. Sin embargo, los verdaderos beneficios sólo los han disfrutado las empresas privadas. Estos contratos firmados en modalidad de concesión, donde la administración pública le entrega a compañías el derecho a explotar, operar y o gestionar bien esos servicios públicos durante un tiempo determinado, han comprometido en numerosas ocasiones el futuro del país. Entre los casos que se pueden destacar está el de Aerodom, Coyentrix, una planta de energía, Barrick Gold y Punta Catalina. Otro caso polémico ha sido el peaje sombra de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná, por el que el gobierno ha pagado $26,835 millones de pesos, casi duplicando la inversión inicial del proyecto y todavía restan 17 años para que finalice. Estos acuerdos y negocios millonarios han contribuido con que el agujero del erario público se vuelva aún más profundo. El negocio redondo de Aerodom. La concesión a la empresa Aeropuertos Dominicano Siglo XXI, mejor conocida como Aerodom, se remonta al 7 de julio de 1999. El acuerdo fijado entre el Estado Dominicano, representado por el entonces secretario de Obras Públicas durante el primer mandato de Leonel Fernández, de Andino Peña, y la empresa concesionaria dominicana consistió en la entrega de seis aeropuertos nacionales hasta marzo de 2030. Los Aeropuertos Internacionales de las Américas, José Francisco Peña Gómez y el presidente doctor Joaquín Balaguer en Santo Domingo, Gregorio Luperón en Puerto Plata, María Montés en Barahona, Juan Bosch y el aeródromo Arroyo Barril en Samaná, fueron los bienes cedidos a la concesionaria. Con la firma, Aerodom se comprometía a administrar, operar, renovar, expandir, brindar mantenimiento y explotar económicamente a los aeropuertos, además de encargarse de la movilización de millones de pasajeros y 49 aerolíneas. En aquel entonces, el gobierno entendía que privatizar los aeropuertos era la opción ideal. No obstante, el problema se inició precisamente a partir de la asignatura del contrato y sus adendums. Con el fin de recuperar su inversión original de casi 119 millones de dólares, Aerodom le exigió al Estado Dominicano introducir al contrato de concesión un equilibrio económico que garantizaría el rendimiento en la ejecución del proyecto. Según el artículo 11.1 del contrato, el gobierno dominicano y la Comisión Aeroportuaria han tenido que incurrir en medidas compensatorias para asegurar el equilibrio de la concesión, cuyas consecuencias no han dejado de manifestarse en el fisco. Las facilidades otorgadas por el Estado le permiten a la empresa operar los aeropuertos del país con excepción total de impuestos, así como retener en sus manos y su beneficio la tasa de 1.30 dólares que debe pagar al departamento aeroportuario por cada pasajero que entra o sale del país. A esta gracia también se le agregan las cuantiosas cifras que devenga Aerodom por el uso de rampas, espacios, pistas, parqueos y otros servicios dentro de los aeropuertos, además de la extensión de la vigencia del contrato por otros cinco años. Los beneficios antes mencionados son citados en la resolución firmada el 8 de marzo de 2004 entre el Secretario de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Abraham Hasuri, representante de la concesionaria. El acuerdo millonario de Coyentrix. Con el propósito de solucionar el déficit energético que impera en el país, el gobierno dominicano firmó en agosto de 1998, durante la primera gestión de Leonel Fernández, el contrato para instalar la planta energética Coyentrix en San Pedro de Macorís. La estación generadora manejada por la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís prometió suplir al territorio nacional de manera ininterrumpida con su aporte de 300 megavatios distribuidos en tres unidades. El entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radame Segura, signó en nombre del país un contrato pago fijo por capacidad por 20 años, donde el estado se comprometía a pagar millones de pesos mensualmente a la compañía, incluso si la planta mantenía sus unidades apagadas o fuera de operación. Desde su instalación hasta 2014, Coyentrix le costó al país aproximadamente 806.4 millones de dólares, sin siquiera estar operando, lo que triplicó su inversión inicial de 263.1 millones de dólares. De acuerdo con lo establecido en el contrato, estas grandes sumas eran pagadas por conceptos de capacidad, compensación de combustible, operación, mantenimiento y arranque en frío. En otras palabras, el inversionista estaba asegurando el retorno de su inversión y la rentabilidad esperada, mientras el estado asumía los riesgos y pérdidas del contrato. A la firma del contrato, el precio de barril del petróleo era de 28 dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de múltiples crisis económicas, el costo alcanzó los 120 dólares, por lo que producir energía con Coyentrix era demasiado costoso. Operar Coyentrix con los altos precios del petróleo le salía más caro al estado que cubrir el déficit que generaba mensualmente el contrato, por lo que la CDE planteó convertir la planta a gas natural con el fin de abaratar los costos energéticos. Y aquí iniciaron años de tira y jala entre la empresa y el gobierno, en los que se trataba de renegociar un nuevo contrato que no fuera tan lesivo para el erario público. A partir de agosto de 2014, la planta empezó a operar gracias a la depreciación del precio del petróleo. Sin embargo, las negociaciones para convertirla a gas natural conducían aparentemente a un laberinto sin salida. Mediante un poder otorgado al titular de la CDE por el expresidente de la República, Danilo Medina, se logró finalmente el acuerdo con Coyentrix, en el que se pactó la conversión de la planta a gas natural a cambio de que la empresa pudiera recuperar su inversión a través de un contrato de compra-venta de energía de 10 años. Este hallazgo fue posible gracias a la construcción del gasoducto del Este por parte de Enadón, sociedad comercial formada por Energas y AES Dominicana. Pasados 14 años de todo un enredo eléctrico, el mandatario Luis Abinader dejó incendidas el pasado 29 de octubre las tres unidades convertidas a gas natural de la planta, las cuales serían gestionadas comercialmente por Energas. De acuerdo con Abinader, esta conversión representaría un ahorro de mil millones de dólares en los próximos 10 años para el país. Las migajas de la Barricol. El 25 de marzo de 2002 se suscribió un contrato que comprometió los recursos naturales del Estado a cambio de que el país recibiera sólo el 3% de todas las ganancias, el contrato especial de arrendamiento minero con la Barricol Corporation. Durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía, el gobierno junto al Banco Central de la República pactaron con la empresa Placerdome Dominicana Corporation la suscripción de un contrato minero para la explotación de 25 millones de onzas de oro en Pueblo Viejo, Cotuí. El contrato original, que posee una duración de 25 años con posibilidad de renovación automática, establecía que la empresa invertiría 300 millones de dólares en una planta de proceso metalúrgico y le garantizaba al Estado cerca del 50% de los beneficios. Cuatro años después, en 2006, la Barricol Corporation compró todos los activos de Placerdome y con ellos el derecho a explotar suelo dominicano, dando continuidad al contrato. Sin embargo, el interés de la Barricol no era proseguir con el acuerdo anteriormente establecido, por lo que pugnó para cambiar ciertos aspectos del contrato mediante enmiendas para su propio beneficio. Tres años después de su nueva adquisición, la Barric le pidió al presidente Fernández modificar el contrato para eliminar el 25% de participación en las utilidades netas y dejar apenas el 3.2% de retorno neto para el Estado dominicano. Esto se hizo efectivo a partir del 11 de noviembre del mismo año. El 27 de febrero de 2013, durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el expresidente Danilo Medina tildó de inaceptable el contrato con la Barricol y prometió accionar contra la empresa si ésta no accedía a revisar el contrato. Durante los primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barric recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano, tres, se quejó el exmandatario. A finales de septiembre de 2013, el Senado de la República aprobó el contrato final con la compañía canadiense donde se le concedía al Estado 11.615 millones de pesos hasta 2038, año en que se estima acaba la vida útil de la mina. Por igual, el Estado obtendría un 51.3% de los beneficios de la extracción minera. A esto se le suma el 3.20% que pagaría la Barricol como impuesto sobre la renta. Una mala negociación. A mediados de marzo de 2020, el gobierno dominicano, a través de la CDE, anunció que pagaría 395 millones de dólares al consorcio Odebrecht Tecnimón Estrella como un pago adicional a los 1.945 millones de dólares que ya había desembolsado para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. La constructora había reclamado en julio de 2017 que el gobierno dominicano debía pagarles 973.2 millones de dólares por trabajos adicionales y extensión de tiempo. El gobierno se negó a pagar más de lo contratado en un inicio, por lo que la disputa llegó a arbitraje internacional en una corte de Nueva York que luego se convirtió en una mediación para evitar que se detuviera la construcción de la central. En junio de 2018, el gobierno creó un fondo de 336 millones para terminar la planta eléctrica y más tarde, el acuerdo final estableció que debía pagar 59.5 millones más para completar la obra, dando un total de 395 millones. El gobierno informó que el pago se iba a realizar gradualmente y a medida que el consorcio completara los trabajos restantes a los que se haya sometido el desembolso.